Bien, buenos días, señores. Todos sabemos para qué estamos aquí hoy, ¿verdad? ¡Para vender! No sé si creérmelo. A ver, por ejemplo, usted. ¿Usted qué va a hacer hoy? Voy a vender un montón. No. Usted no va a vender nada porque usted no está nada motivado. Usted, Fonseca, es el típico mierdecilla que no sería capaz de vender un puto helado en una puta excursión de niños. No, señor, voy a vender mogolló. ¿Estás seguro, mierdecilla? Sí, señor, voy a vender mogolló. ¡No te oigo! ¡Voy a venderlo todo! ¡Dilo con un par de huevos! ¡Voy a venderlo todo! ¡Más alto, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Con un par de cojones, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Muy bien! Y vosotros, ¿qué vais a hacer hoy? ¡Voy a venderlo todo! ¡No os oigo! ¡Voy a venderlo todo! ¡En pie! ¡En pie, hijos de la gran putísima! ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¡Voy a venderlo todo! ¡No os oigo! ¡No os oigo! ¡Venga, saldándote los míos! ¡Saltándote! ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¡No os oigo! ¡Saltándote! ¡Saltándote! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Muy bien, señores Eso es lo que yo quería oír Y nada más desearles que tengan un muy buen día de ventas Muchas gracias Mi nieto es increíble, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué cojones todo este tinglado? Impactos Técnicas japonesas de motivación No te da ganas de comerte el mundo ¡Dios! ¡Hoy vendo hasta mi puta madre! ¡Hoy vendo hasta mi puta madre! ¡Hoy vendo hasta mi puta madre!